Enmarcar a la Municipalidad de San Felipe en parámetros medioambientalmente sustentables es el objetivo que se ha trazado a la Dirección de Protección y Medio Ambiente DIGMA, para lo cual está postulando a la Municipalidad en un proceso de certificación medioambiental que consta de tres etapas. La fase 1 consta de una duración de seis meses, durante los cuales se realiza la certificación propiamente tal, mediante un trabajo inductorio en torno a los diferentes parámetros en que se maneja el municipio, avanzando así en esta certificación. El coordinador de la DIGMA, Óscar Marín, explicó que durante esta fase se observan y sugieren acciones en materia de uso del agua, la energía y los procedimientos internos del municipio, para que en la fase 2 se puedan desarrollar proyectos relacionados con la sustentabilidad medioambiental. Como nueva administración, don Patricio Freire claramente ha indicado que lo que quiere el municipio es que toda la parte medioambiental sea observada en detalle y se pueda avanzar hacia una mayor sustentabilidad, una mayor sustentabilidad en el uso de la energía, en el manejo medioambiental general. Es así como hemos ido trabajando en el tema de las plazas, hemos ido trabajando en el tema de la basura. El hecho que un municipio se encuentre certificado medioambientalmente significa un plus para poder optar a fondos y generar distintos proyectos, a lo que se suma crear una conciencia ambiental al interior de la municipalidad, específicamente entre sus funcionarios, ya que esta certificación va dirigida hacia los trabajadores de la corporación edilicia y su forma de operar. Sin embargo, esta certificación también repercuta a los vecinos, ya que en una primera fase se compone un comité ambiental municipal y otro comunal, donde se establece la participación de la comunidad dentro de este proceso de certificación. Esta certificación ambiental nos va a permitir partir fuertemente en los temas de sustentabilidad y por otra parte generar el marco legal y teórico para que se vayan realizando acciones desde el punto de vista ambiental que sean sustentables y que deriven en el fondo a tener una ciudad más verde, más equilibrada desde el punto de vista medioambiental. En estos momentos, la Municipalidad de San Felipe se encuentra en proceso de postulación y se esperan los resultados para los próximos días. De ser positivo este resultado, se podría comenzar con la primera fase, que ya se encuentra estructurada y el camino ya está avanzado.